Resurgen de las cenizas y los Pumas apuntan a puestos de clasificación. Los Pumas de la UNAM ganaron, golearon y si bien no costaron del todo, al menos han logrado retomar la senda del triunfo luego de cinco cornadas en las cuales solo habían conseguido un par de unidades. Con goles de César Huerta, Rogelio Funes Mori y Leo Suárez, así como un autogol de José Matueña, es que los universitarios convirtieron el encanto en una pesadilla y se plantaron en el octavo puesto. Las acciones no esperaron a que los asistentes tomaran su lugar y de inmediato, literalmente antes de cumplirse un minuto, los felinos ya tomaban la delantera. Centró al área que dejó a la deriva al guardameta Hugo González, para a la postre ser ligeramente empujado por el chino y rematado por accidentes del botín de Matueña. Primer y única acción destacada en todo el primer tiempo, pero que al menos terminó por ser útil para que durante la segunda mitad cayera el festival de goles Auri Azul. Con la llegada constante por parte de los cañoneros y las puertas abiertas en contragolpe para la visita, es como en menos de media hora se gestó el resto de la goleada. Al minuto 66, el mellizo se hizo presente en el marcador por primera vez como jugador de los Pumas en un partido oficial. Huerta recibió pasado el mediocampo, Condujo por el centro hasta jalar una segunda marca y en cuanto vio la oportunidad, soltó a Rogelio quien tras recibir con un bote, la mandó a guardar de volea y pegada al palo. Con la pizarra a su favor, el despliegue ofensivo a Auri Azul se volvió más sencillo, a tal grado que una vez más el de siempre, el que en cada jugada en ataque se hace presente, levantó la mano luego de marcar un golazo. Desborde con un túnel incluido y zarpazo con una zurda para que el chino Huerta festejara su primer gol en el certamen. Para finalizar con la goleada, Leo Suárez puso el último clavo en el ataúd durante el complementario y dicho sea de paso, amarró una victoria repleta de satisfacciones. En primer lugar, por romper una racha negativa de cinco compromisos sin poder ganar. Además, claro de ser estos tres puntos, aquellos que los mantienen con vida en el torneo. ¡Gracias!